Pone Karim Benzeman ¡ullen renate! ¡Gol, gol! ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Venga, Rodrigo! ¡El gol que tú has dicho! ¡Dale! Se queda una a Rodrigo ¡Dale! Rodríguez para revivir el Bernabéu La jugada de Camavinga Camavinga para Karim Benzeman ¡Ah, todo queda! Karim Benzeman en un pase maravilloso a la boca de gol ¡Y ahí aparece el Rodrigo! ¡On mentioned inside the area! ¡Qué lástima! Lo que me ha hecho Vinicius. Es que es tremendo. Vamos. Cinco y medio quedan. Venga. No me lo digas cada 30 segundos. Venga. Viene la bola de Mendy. Mendy que la pone al segundo palo. Militao que juega delantero. La pone para Rodrigo. Enchupa la a Rodrigo. Rodrigo en apertura. Lo que puede estar pasándola por la cabeza de los futbolistas del Manchester City. Viene la bola para Carvajal. Aparece Carvajal. La pone Carvajal. El remate de Rodrigo. Gol, gol. ¡Gol, gol, gol! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol! 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 Ya es tercero, ¿no? Ni bola ni nada. No se han dado con tontería. Cuando ha vuelto a estar el Real Madrid absolutamente fuerte. Estaba dentro del atado. Se le volvió a olvidar al City. Ponerle la tapa. Le sobran dos para el tercero. ¡Gol! 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 Con Lucas Modric en el banquillo. Con Toni Kroos en el banquillo. Con Casemiro en el vestuario. La pelota perfecta de Carvajal. El vuelo al que no llega Marco Asensio. Remate a Rodrigo. Rodrigo Garrido espectacular en el segundo palo. Para invocar el segundo. Ahora mismo iríamos a la prórroga. No solo que Guardiola. La magia del Bernabéu. Que digan que es suerte otra vez. Pero que se pongan a la cola para mamar. Marcó a Rodrigo de cabeza. El segundo del Madrid. Real Madrid 2. Manchester City 1. El momento del menino reconvertido. Mira a Red. Cara a cara del portero con Karim. Qué duelo, eh. Ederson y Karim no le miran. No, no. Ederson ha ido a decirle algo. Y Karim miraba al cielo. Como diciendo. Me la trae al pairo, lo que me digas. Hay bastante enfrentamiento en el banquillo entre jugadores del City y del Real Madrid. Pide que al Mancelotti se han encarado varios jugadores. Ojo que va Karim. No tiene ninguna razón el banquillo del Manchester City en protestar esta acción. porque es penalti, claro. Ahora va Fernandinho por Karim Benzema. Sí, Gabriel Jesús contra Alaba. Hay aquí varias en la banda, pero le toca a Benzema. Ha entrado Ancelotti a poner karma. Bajo palos Ederson. Y el último fue Manchester. Lo tiró a la Opanenca y para adentro. Karim Benzema. Ahí está. Coge Carrero al menino. Le pega a Karim. Gol. 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 El menino reconvertido a Kieler. En una acción de penalti Con el portero tirado a la derecha Benzema Con el golpeo de seguridad con el interior de la diestra La pone en el palo zurdo Anota el tercero De momento para voltear Una eliminatoria para la historia Marcó de penalti el menino Reconvertido a killer Anotó Karim Benzema Lo celebra el Bernabéu Que aunque ha visto muchas Sigue frotándose los ojos Porque la de hoy es muy gorda Anotó Karim Marcó Benzema Real Madrid 3 Pensando en San Denis Pero queda mucho Manchester City 1 Tomás iba a llegar antes del 112 de Benzema Y lo tiene